Heriberto es un hombre de campo. Sus manos han dado forma a la finca familiar, también a sus hijos que se dedican a la tierra con el mismo empeño que él. Nosotros, desde muchachos, ellos estudiamos hasta 12 grados y los dos quisieron trabajar en el campo. Primero junto conmigo, en un pedacito de tierra que tenía mi papá, y después cada uno ya tiene su finca, incluso yo trabajo con el más chiquito. En sus 9.20 hectáreas se concentran en los cultivos varios, principalmente tomate, guayaba, tres tipos de plátano, maíz, y se preparan para la primavera. El destino de sus producciones siempre está en función del pueblo. Siempre nosotros las producciones, el destino ha sido acopio, ahora tenemos una placita vinculada a los VPC Jesús Menéndez, y generalmente todas las producciones van por esa vía. Nunca hemos dejado de trabajar, ni vamos a dejar de trabajar. Yo pienso que eso es lo fundamental, es eso. Hoy tenemos mucha gente haciendo un gran esfuerzo, como todos los compañeros de la salud, y entonces a nosotros nos toca que la producción llegue a todos esos lugares. Heriberto es un hombre de campo, y como tal cumple con su papel dentro de una sociedad que reconoce el valor de su trabajo. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!